El control de plagas en el cultivo de la soya es parte importante del manejo que debe realizar el agricultor para prevenir bajas en su producción, como lo ocasionada por el picudo negro de la soya, que carcome la vaina y puede ocasionar la entrada de otros patógenos que causan la pudrición del grano. Su nombre científico es Rizomatus subtilis y es un picudo, como pueden ver ustedes, que empieza a emerger del suelo con las primeras lluvias. Por eso es que el tratamiento preventivo que se hace con algunos productos para tratamiento de semillas, uno de estos productos es el Acronistop, porque tiene el fipronil, que precisamente es para el control de este tipo de plagas, es un tratamiento preventivo. Luego se pudieran hacer aplicaciones de fipronil si es que tuvieran el problema ya en campo de adultos. ¿Cuáles son las características específicas de estas plagas a las que el productor debe combatir con un adecuado manejo? Los picudos pertenecen a la misma familia, todos tienen una característica en común, que tienen un rostro bastante alargado, lo cual les da la característica de picudos. Pertenecen a la familia de los curculiónidos y dentro de la soya tenemos varios que atacan la soya. Hay uno que es el Esternechus, que ya tiene bastante tiempo causando daño al cultivo de la soya y que de verdad que los agricultores han aprendido a manejarlo. Pero también tenemos el Promecos y el Ixonotus, que más que todo son desfoliadores. Y este otro que viene a formar parte del grupo, que es el Rhizomatus subtilis. Algunos son de mayor tamaño, algunos son grises y otros son de color negro, o como en el caso del Esternechus, que es amarillo, con franjas amarillas, negro con franjas amarillas. ¿En qué fase del cultivo se desarrolla el picudo negro de la soya y cuáles son las condiciones medioambientales que necesita? Lo hemos observado el ataque a partir de R2, cuando ya estamos empezando a ver vainas, R2, R3. Entonces la hembra empieza a ovipositar en la vaina y luego el gusano empieza a alimentarse. Una característica que tienen los curculiónidos es que solamente tienen una generación por año, quiere decir, son univoltinos, quiere decir que la larva luego que sale de la vaina va a caer al suelo y va a empupar en el suelo y de ahí va a dormir, se llama hibernar, va a dormir durante un cierto tiempo hasta que el agricultor nuevamente siembre soya. Y eso en el caso del Este se vuelve un problema, porque acuérdense que la agricultura en el Este es más que todo siembra directa. Bueno, arriba del 60%, 50% tenemos condiciones ideales para que este tipo de insectos sobrevivan en el campo y las temperaturas que tenemos arriba de 28 grados centígrados son temperaturas ideales, 30, 36 grados centígrados no le pasa nada, él continúa viviendo, él vive en realidad o este tipo de plagas viven bajo diferentes rangos, un amplio rango de condiciones climáticas. Monitoreo y rotación de cultivos son algunas de las recomendaciones para un adecuado control de esta plaga. El agricultor, como les decía anteriormente, el monitoreo es primordial dentro de nuestro manejo inteligente de plagas. Bueno, en el caso de la rotación de cultivos, para este tipo de plagas como el picudo de la vaina son una de las principales actividades que se pueden desarrollar, porque el picudo de la vaina es específico de la soya, entonces haciendo otro tipo de cultivos podemos romper el ciclo de la plaga. ¡Gracias!